¡Hola! En este video estaré decorando unos tenis con crayolas. Hace algunos días, en mi video de probando el crayon melter, les había preguntado si querían que decorara unos tenis con ese derretidor de crayolas. Y la gran mayoría de ustedes dijo que sí, así que eso haremos hoy. No pude conseguir las crayolas metálicas que les había dicho. Y además, no llegamos a la meta de likes para comprar esos crayolas, por lo que estaremos usando solo crayolas normales. Elegí estos tenis de color menta porque me gustó mucho el color. Lo primero que haremos será quitarle las etiquetas y las agujetas. Los tenis los compré en Walmart, por cierto. Oigan, esto de pintar tenis con crayolas va a ser como un experimento, porque no sé cómo vayan a quedar. Comenten un emoji de cómo creen que van a quedar. Yo la verdad no espero mucho porque aún no sé usar bien el derretidor. Uno de los tenis tenía papel adentro y me pareció buena idea meterle papel al otro para evitar que se traspasen las crayolas. Bueno, ya vamos a conectar este aparatito y a esperar que se caliente. Aún le quedan residuos de color amarillo del video pasado. Voy a tratar de rayar en este cartoncito para que se acabe todo. Oigan, en esta ocasión vamos a decorar estos tenis solo con crayolas. Pero si les gustaría que siga decorando tenis con otros materiales, no se olviden de dar like a este video y comentar qué material les gustaría que usara en un próximo video para decorar tenis. Creo que ya se acabó todo el amarillo, así que le pondré un pedacito de crayola morada. Y esperaré a que se derrita. ¡Ups! Aún le queda poquito amarillo. Antes de comenzar a pintar, quise hacer como unas líneas de guía. En realidad no son muy exactas, solo es para marcar como lo que voy a dibujar. Por poco se me olvidaba, pero tengo que ponerle cinta en la suela para que no se chorree toda la crayola en esta parte. ¡Ups! Y ya viene la parte difícil, pintar estos tenis con un aparato que apenas hice usar. Oigan, esta vez se derritió súper bien la crayola y se ve que la tela del tenis hasta la absorbe. Lo único malo es que la punta es demasiado gruesa como para hacer trazos pequeños. Ahora voy a tratar de acabarme todo el morado antes de meterle otra crayola. Cuando abrí la tapita, se salió la crayola derretida y me cayó en la mano. Afortunadamente no me quemé, pero sí fue un poquito desastroso esto porque todo se manchó de morado. Ya limpié el desastre, así que ahora le pondré una crayola azul. Con este crayón se hicieron como grumos y plastas. Yo creo que la clave para que esto no pase es dejar mucho rato el aparato prendido para que se derrita bien. Esta capa sí quedó medio fea, pero ya ni modo. Vamos a cambiar de color, así que primero me voy a tratar de acabar el azul. Sigue la crayola verde. Esta como que la dejé mucho rato a que se derritiera. Y pueden ver como hasta se chorrean gotitas de crayola. ¡Gracias! 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 Esta capa quedó súper bien, muy parejita. El siguiente color será un verde limón. ¿Ya adivinaron lo que estoy tratando de hacer? ¡Un arcoiris! O algo así. Le voy a poner más cinta a las partes de los tenis que no quiero que se pinten. Ya tapé todo, así que a seguir pintando. ¡Gracias! 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 Ahora voy a pintar con una crayola amarilla, algo que no me gusta de este aparatito es que se hace mucho desastre por dentro Hay partes que se pintan con la crayola y se los tengo que quitar para que no se mezclen con la nueva crayola que le voy a poner El color amarillo como que no pinta muy bien Y aún se ve un poco el color del tenis A continuación le pondré una crayola naranja ¡Gracias! Y por último el rojo ¡Gracias! Ya solo tengo que esperar a que se seque todo y ¡listo! Quitaré la cinta adhesiva No me gustó como se ven los colores, no se ven tan brillantes como las crayolas, aquí se ven como muy oscuros ¿O ustedes qué opinan? A lo mejor con unas de color pastel quedarían mejor, pero creo que no existen crayolas de ese tipo A pesar de que le puse cinta a los tenis, algunas partes de la suela se pintaron Esto creo que es porque mi cinta no pega muy bien, necesito conseguir otra que funcione en tela Quiero tallar un poco la crayola con mi uña y con unas tijeras para ver si se despega Sorprendentemente no se despega mucho, se caen solo unos pedacitos Lo que sí pasa es que cuando aplasto el tenis se cuartea todo Eso quiere decir que no van a durar mucho tiempo así pintados Luego les platico cuánto tiempo me duraron Por último les pondré sus agujetas y ya terminé El resultado no me gustó mucho la verdad, pero pienso que pudieron quedar peor Y además no había mucho que pudiera hacer considerando que la punta del crayon melter estaba muy gruesa A lo mejor luego intento decorar otros tenis pero con pintura A ver qué tal me quedan Me gustaría que ustedes me dijeran en los comentarios qué les pareció el resultado Tratar de pintar los tenis con este derretidor de crayolas me ayudó a aprender a manejarlo mejor Tal vez después debería intentar pintar alguna figura de madera, alguna playera u otro objeto a ver si funciona igual Bueno eso fue todo por hoy, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos También no te olvides de darle like a este video si te gustó Hasta la próxima, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!